las ponencias muy interesantes muy buena recepción por parte de los observadores y gracias a todos todo fue bien de acuerdo quien es el director de la carrera de medicina el decano o no el decano el director de la escuela de medicina el decano es el biomédico pero quien se encarga de la escuela de medicina ahorita no escuchas buenos días doctor es la doctora ah perdón no va a hacer dudas adelante buenos días doctor yo lo voy a despedir ahorita que termine su ponencia la que está ahorita es la doctora Paulina Andrade ok la conoce no 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 la conozco es muy muy buena doctora también muy muy bien es una otorrino otorrino ok regresada de ahí de la universidad regresada de la autónoma de aguas calientes claro de nuestra mamá sí ok muy bien muy bien nos dejo en manos de Edu y ustedes me avisan cuando estamos listos cuando gusten ok y Gracias. 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 Tiene Clinical Fellowships en Neurocirugía Restaurativa y Funcional, en Neurocirugía Pediátrica, Neurocirugía Endoscópica, Neurocirugía de la Epilepsia, todas estas en The Cleveland Clinic Foundation en Cleveland, Estados Unidos, así como una Clinical Fellowship en Cirugía de Base de Cráneo y Cerebrovascular en el Arkansas Neuroscience Institute. Posee 30 artículos en revistas indexadas, así como cinco capítulos de libros y actualmente pertenece a distintas asociaciones médicas como la North American School Based Society y la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica. Es profesor de Neurocirugía de Base de Cráneo, Cerebrovascular Funcional y Epilepsia en la School of Medicine de la Universidad Loma Linda de California, Estados Unidos, así como codirector del Programa de Residencia de Neurocirugía y codirector del Centro de Movimientos Anormales de la Universidad de Loma Linda en California. Le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias. Gracias. I will share the screen. Mil gracias por la invitación. Esto es, me dice aquí que no puedo hacer el sharing del screen. Si gusta intentarlo de nuevo, doctor. Sí. Permítame un momento. Sí. Me dice si lo pueden ver de tu lado, ¿ok? Vamos a poner más en grande. Muy bien. Sí, lo pueden ver en la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Sí. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor regresar a platicar con ustedes siendo regresado de la Escuela de Medicina de la Autónoma de Aguascalientes. Y pues vamos a dar un pequeño repaso acerca de lo que es la neurocirugía, neurocirugía funcional y espero que les sea de interés. Dentro de neurocirugía, en forma general, la neurocirugía es la especialidad que se encarga de realizar procedimientos de manera quirúrgica para diferentes tipos de patologías, entre ya sea del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Y tenemos muchas subespecialidades, tumores cerebrales, base de cráneo, nervio periférico, neurocirugía pediátrica y tantísimas áreas. Y pues con el advenimiento de nuevas tecnologías hay muchísimas oportunidades sobre cómo ayudar a pacientes que en previas décadas pues no había una posibilidad de poder hacer algún cierto tipo de intervenciones en algunos pacientes. Entonces, la neurocirugía es muy amplia. Una de las ramas de la neurocirugía, bueno, es lo que les menciono, la neurocirugía funcional y esto es el hacer un tipo de tratamientos en los cuales se puede ofrecer una cierta apoyo para pacientes con estimulación eléctrica en ciertas localizaciones cerebrales, incluso de nervios periféricos para favorecer a funciones o para favorecer también a dolor, al control del dolor también. Entonces, neuromodulaciones es una parte de lo que es la neurocirugía y es la estimulación eléctrica. Como menciono, puede ser en una zona superficial cortical o zona profunda, lo que es el deep brain stimulation, estimulación cerebrales profunda o de nervios periféricos. Y esto para favorecer ciertas funciones en algunos pacientes. Brevemente de la historia de estos problemas, el doctor James Parkinson, desde hace más de 200 años en su, digamos, descripción de la enfermedad, mencionaba que pudiera haber algunas razones para esperar que en el futuro pueda haber de alguna manera algo que pueda como detener el progreso de la enfermedad. Probablemente no la cura, pero esto es algo que predice desde hace aproximadamente 200 años, que es lo que esperaría en aquel entonces. La enfermedad de Parkinson, una de las patologías que se manejan con esta especialidad de neurocirugía funcional, pues es uno de los target que se ayudan con el tipo de especialidad. El doctor Horsley, Víctor Horsley de Inglaterra, él fue quien tuvo inicialmente el plan de realizar un marco estereotáctico, como ven en la imagen aquí a la izquierda, en el cual se coloca en aquellos entonces un animal de experimentación para poder localizar adentro del cráneo un punto en especial. Y también tenemos después la aplicación clínica del marco estereotáctico por Spiegel y Weiss en el 47 para poder manejar algunos problemas como epilepsia en algunos pacientes. Y neurocirugía funcional para mejorar funciones de manera, digamos, al azar, el doctor Irving Cooper al ligar la arteria coroide anterior, provoca un infarto en lo que son los núcleos ganglios basales, núcleos de la base, y favorece la mejoría de un paciente con Parkinson. Que obviamente, bueno, esto pues únicamente fue al azar, pero tiene cierta explicación, obviamente, pero en otros pacientes que realizó el procedimiento, pues hubo hemiplegia en algunos pacientes. Entonces, la estereotáxia es como localizar en un punto, en unos planos. Entonces, imagínense los planos cartesianos bidimensionales o tridimensionales que puede tratar de localizar un punto en un área específica. Esto pues son basado en navegación, de real navegación para mapas, para los que son los en las escuelas, escuelas militares, etcétera. Y de la misma manera, como tratamos de buscar en una forma tridimensional un plano cartesiano, podemos localizar un punto preciso dentro del cráneo. Y esto basado en la colocación de un marco de estereotáxia. Estos son unos ejemplos. El que ven a su lado izquierdo es el marco CRW, que es un marco de estereotáxia que se coloca con unos pins, son unos pivotes, como ven en la parte inferior derecha. Es otro marco, que es el marco del Excel, que está en la parte de arriba también. Y entonces, se puede mover el arco, se puede mover de delante a atrás. Y el punto que quisiéramos localizar en cualquier parte del cráneo, con precisión milimétrica, podemos llegar a ese punto. Después, en parte de la historia, el doctor Poole de Columbia University, coloca algunos electrodos para poder favorecer a algunos pacientes con epilepsia también. Y la tecnología de DBS, de estimulación cerebral profunda, inicia aproximadamente en los 70s para manejo de dolor y para manejo después de movimientos anormales. En los 60s y 80s, basado en lo que es la estereotáxia, se realizaron más las lesiones, lesiones de los ganglios basales, como talomotomías, paleotomías, y esto pues fue como que el avance principal. Posteriormente, hubo un declín, una reducción del procedimiento de ese tipo por los efectos secundarios de las lesiones, las lesiones por algunas como radiofrecuencia, etc. Por los 60s, la levodopa mostró los beneficios significativos de mejorar pacientes con Parkinson. Pero después, en algunos pacientes con terapia máxima, no había algunos resultados adecuados, no tolerancia a los medicamentos. Entonces, se volvió a pensar, bueno, ¿qué otras posibilidades podemos tratar de ofrecer a algunos pacientes? Aproximadamente en esas fechas, en los 80s, por el grupo de DeLong, se empieza a entender más acerca del funcionamiento de los núcleos basales, la conectividad y cómo poder favorecer a algunos pacientes con ciertos procedimientos. Entonces, el renacimiento de lo que es la estimulación cerebral profunda, esto fue para 1987 por Alim Luban Abid, que lo ven ahí en la pantalla, con la estimulación del tálamo para temblor esencial. Para lo que es Parkinson, esto progresó hasta el 93. Es para enfermedad de Parkinson y es en un grupo, en un área de un núcleo subtalámico cercano a lo que es el tálamo, que lo vamos a revisar en un poco más de tiempo. Entonces, la estimulación cerebral profunda, hay diferentes electrodos. Aquí les pongo un ejemplo, lo ven en la parte inferior izquierda. Lo que ven es el electrodo de estimulación cerebral profunda, donde tiene unos pequeños contactos. El diámetro de este es menor a la punta de un lápiz, es aproximadamente de 1.27 milímetros. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los electrodos, hay cuatro contactos. Cada contacto aquí mide 1.5 milímetros. Y el espacio entre un contacto y el otro es de 1.5 milímetros también. Entonces, son muy pequeñas las zonas donde uno puede tratar de dejar la estimulación eléctrica para favorecer ciertas funciones. Aquí es un ejemplo donde está en el núcleo subtalámico, el STN, y que se pueden de alguna manera con un cierto tipo de configuración de electrodos modular para evitar que la estimulación vaya a áreas que no queremos que se vayan a estimular. Es un ejemplo de los diferentes, uno ejemplos de los diferentes tipos de electrodos. Puede haber esta configuración o una con unos electrodos segmentados y nuevas configuraciones en otras áreas. La verdad es que para este tipo de problemas debe ser multidisciplinario, neurocirugía, neurología, neuropsicología. Es un equipo grande. Es bien importante trabajar en equipos como en cualquier especialidad, cualquier área de la medicina. Si queremos tener un éxito en los procedimientos, pues es necesario trabajar en equipo. Uno solo no puede hacer todo el trabajo de ese tipo de problemas. Y para cirugía de movimientos anormales, el diagnóstico preciso es fundamental. Tener una revisión por medio de los expertos en neurólogos de movimientos anormales. Tenemos que trabajar en conjunto con ellos para ver que el diagnóstico sea el preciso de este problema. La selección del paciente adecuado, ver cuál candidato es ideal para hacer este tipo de procedimientos. Y la colocación de los electrodos, bueno, con una precisión que eso es parte del neurocirujano. Él tiene que estar encargado de cuando se coloca el electrodo, esté en la localización adecuada para evitar problemas secundarios con la estimulación. Entonces, para movimientos anormales, estimulación cerebral profunda, mencionaba previamente, se tiene para temblor esencial, que es el 97. Para Parkinson, desde el 2002, aprobado por la FDA en dos targets, el núcleo subtalámico, el globo pálido interno. En el 2003, para distonía, también por el globo pálido interno. Y posteriormente, en otras localizaciones, para el trastorno obsesivo compulsivo, y para epilepsia. La epilepsia está aprobada por la FDA actualmente, en el núcleo anterior del tálamo. Y el trastorno obsesivo compulsivo, esto es más, se hace como una aprobación de excepción humanitaria por parte de la FDA, que también es una posibilidad. La implantación de estos electrodos ha sido cada vez más frecuente. Hay más centros que pueden realizar el tipo de procedimientos. Y en diferentes lugares también en México se realiza el procedimiento, en Guadalajara, en México, en el Distrito Federal, en Monterrey. Para el 98, en Estados Unidos, solo había cinco centros realizando el procedimiento. Para el 2010, más de 200 centros. Menciono que en México hay varios lugares también. Y se estima que aproximadamente un millón de pacientes en Estados Unidos tienen la enfermedad de Parkinson. En México, un estudio del Instituto de Neurología y Neurocirugía, por parte del doctor Otero, hace unos años, bueno, antes de que falleciera el doctor, mencionaba la prevalencia de 50 casos nuevos por 100 mil habitantes. No tenemos unas cifras exactas en México de cuántos pacientes tenemos con Parkinson, pero es una gran cantidad. Aquí pensamos Parkinson en Estados Unidos, un millón de pacientes, y de todo ese millón de pacientes, los candidatos para DBS, que pudieran no tener una respuesta al tratamiento médico, pues aproximadamente un 10%, pero la implantación es todavía baja. Entonces, seguramente han visto pacientes con Parkinson, y algunas veces se llega a unas dosis altas del medicamento, y no se puede tener algún control, y es una opción que se puede tener para ellos en algunos casos. Este es un esquema básico del doctor Jerry Bitter, que estuvo en Emory, luego en Cleveland Clinic, sobre lo que es el entendimiento de la funcionalidad de los ganglios, de los núcleos basales. Por ejemplo, aquí en el lado izquierdo, tenemos la función de lo que son la conectividad de la sustancia negra, de compacta al estriato, y después al globo pálido, con las flechas negras que son a base de glutamato, y después pasa al núcleo subtalámico, al STN, y nuevamente estimula al globo pálido interno, y a la sustancia negra reticular, y después al tálamo. Entonces, aquí el punto fundamental, uno de los puntos importantes, el núcleo subtalámico, tiene una función que es excitatoria por parte del glutamato. Y en el Parkinson, si no tenemos una, digamos la inhibición del estriato al globo pálido externo, se encuentra incrementada, porque pues no hay una buena regulación, el subtalámico va a estar muy elevado, va a producir mucho glutamato, y va a bloquear después la función del globo pálido, que es también de manera agabaérgica, a bloquear al tálamo, y eso provoca lo que es la rigidez, el freezing o el congelamiento de la marcha en algunos pacientes. Entonces, los targets para algunos problemas funcionales, es el núcleo subtalámico, el globo pálido interno, y también el tálamo, en algunos casos, ahorita vamos a revisar. La enfermedad de Parkinson, candidatos, bueno, probablemente habrán visto pacientes temblor, temblor que es de, como de cuenta monedas, la bradicinesia, movimiento muy lento, que no se pueden mover, están congelados, ya la terapia de medicamentos, han sido significativa, y cuando toman el medicamento, les dura menos tiempo lo que es el efecto del medicamento, y la respuesta a la levodopa, pacientes que tienen respuesta a levodopa, tienen un cierto pronóstico bueno, porque cuando le hacen la prueba, con un chat, como digamos, al aplicar el medicamento, ver si hay mejoría o no, con la escala UPDRS, motora, se puede saber qué tanto porcentaje de mejoría puede haber. Hay pacientes que les dan levodopa y no mejoran, en esos pacientes, no son buenos candidatos para Parkinson, DBS para Parkinson, y este Parkinson plus otros problemas, no pueden mejorar mucho con este tipo de tratamientos. Entonces, hay que identificar bien a los candidatos, les menciono una combinación, entre lo que son las diferentes especialidades, neurología de movimientos anormales, neurocirugía, neuropsicología, hay que estar seguros que el paciente no tiene problemas como de demencia, un problema cognitivo severo, porque en algunos casos hay un deterioro cognitivo posterior a la colocación del DBS, y es importante hacer estudios de imagen, en algún paciente que tuvimos una referencia con un tumor grande, como el que ven en la imagen, venía con síntomas como de Parkinson, pero el problema era un tumor más que nada gigante, que estaba comprimiendo hasta los ganglios de la base. Entonces, bien importante mencionar, esta es una opción para tratamiento de pacientes con movimientos anormales, pero no es una cura, no es una cura, la progresión puede continuar, aunque el control de los síntomas es muy significativo con el DBS. Entonces, la cirugía es uno de los núcleos, menciono, es el núcleo subtalámico descrito por Jules Bernard en 1867, y aquí en la anatomía, el núcleo subtalámico, aproximadamente lo van a, se mide unos del superior a inferior aproximadamente 5 milímetros, y de su diámetro mayor aproximadamente 11 milímetros, es como angulado, y está muy cercano, aquí van a ver la sustancia negra, aquí están los que son el globo pálido interno, externo, y muy cercano también a lo que es el tálamo, que lo vemos en unas imágenes posteriores. Con lo que mencionaba previamente, la planeación estereotáctica, uno puede localizar un punto preciso dentro de la cabeza craneal, para poder localizar y colocar un electrodo, hacer cierta estimulación, hay algunos mapas que nos pueden indicar una aproximación, aquí ven la distancia que podemos tener, esta distancia que pueden medir aquí, de 27 milímetros, estamos midiendo de la comisura blanca anterior, a la comisura blanca posterior, y en base a esa línea podemos saber cuánto lateral, cuánto por encima de la línea intercomisural, podemos tener el target para diferentes tipos de procedimientos. Entonces, hay unas claves especiales para cada uno de ellos, y obviamente hay variaciones anatómicas en cada paciente, por atrofia, por infartos, etcétera. Entonces, esto es un ejemplo para que puedan ver, es un mapa de estereotaxia, de Schalterman-Warren, donde aquí pueden ver, esta es una imagen que es sagital, esta es una imagen, abajo es coronal, en donde estoy marcando aquí el núcleo subtalámico, simplemente para que ven encima del núcleo subtalámico, tenemos el tálamo, donde el tálamo tiene alrededor de, arriba de 60 núcleos, y estamos viendo aquí el tálamo en esta parte, la cápsula interna es lo que está más oscuro, en el corte coronal podemos ver el núcleo subtalámico, aquí estamos viendo el tálamo también, y la cápsula interna lateral. Entonces, se dan cuenta, son milímetros de distancia entre el subtalámico y la cápsula interna, no queremos colocar un estimulador en la cápsula interna, porque va a provocar contracciones significativas en el paciente con el DBS. Aquí lo ven un poco más grande nuevamente, el subtalámico, y aquí está la cápsula interna, entonces hay que hacer el procedimiento con una precisión muy importante. Una imagen nada más para que puedan ver la localización de estos núcleos, la cercanía de lo que es la sustancia negra reticular, y el núcleo rojo, red nucleus que está, aquí lo pueden ver en una imagen de resonancia, se puede ver muy claramente. ¿Cómo podemos localizar dentro del cerebro con una pequeña aguja para poder llegar y hacer un mapeo y localizar exactamente el núcleo subtalámico? Pues piensen como un electrocardiograma o un electroencefalograma, se tiene un registro eléctrico y se conocen el tipo de ondas, cómo podemos localizar exactamente para llegar a cierta zona. Entonces, de la misma manera, un pequeño microelectrodo se puede avanzar por una pequeña cánula para llegar y pasarlo poco a poco del tálamo, tálamo anterior a una zona inserta que está dentro entre el tálamo y el núcleo subtalámico, y posteriormente llegar a esta zona donde es nuestro target. Y podemos mapear que tanto estamos cerca de los bordes del núcleo. Entonces, un mape aquí donde podemos ver cómo es el disparo de las células talámicas, el tono que podemos ver de unos 15 a 25 por segundo, esto es a nivel del tálamo. A veces está muy silente, muy silenciosa este registro. Avanzamos a la zona inserta, hay un cierto cambio en lo que es el mapeo, y cuando llegamos al núcleo subtalámico, es muy característica la frecuencia de un 25 a 45 Hz. Entonces, de esta manera, si llegamos más profundo, esto es la sustancia náigra, es una frecuencia mucho más alta, y ya estamos viendo, podemos mapear de esta manera dónde estamos dentro de los ganglios de la base. Entonces, se dan cuenta que el plan es colocar al final, después de que quitamos el microelectrodo, un electrodo de este tipo, que pueda llegar dentro del núcleo subtalámico, y poder después hacer lo que es la estimulación al respecto. De manera intraoperatoria, podemos realizar una estimulación, y saber que el paciente no tenga efectos secundarios, de contractura, de movimiento de los ojos, y están pensando que llegamos al núcleo subtalámico, un poco más medial vamos a encontrar el núcleo del tercer nervio craneal, y si llegamos a estimular esto, obviamente va a haber un problema de desviación ocular. Entonces, tenemos que tener la precisión de poder evitar cualquier tipo de estos problemas. Un ejemplo, tenemos aquí el núcleo subtalámico, y aquí afuera es la cápsula interna, ahí sí la interna de cápsula, si hacemos la colocación del electrodo por fuera, obviamente va a haber un problema de contractura muscular, que es algo indeseable para pacientes con este tipo de problemas. De la misma manera, estamos aquí en lo que es la parte del tallo cerebral, en el mesencefalo, donde si tenemos aquí el red nucleus, el núcleo rojo, un poco más lateral y por encima, vamos a encontrar el subtalámico, pero si por alguna razón la colocación es más medial y profunda, podemos estar muy cercano al núcleo oculomotor. Si la colocación se coloca de una manera, es un poco más posterior, vamos a estar cercanos a lo que es el menisco medial, que esto puede provocar parestesias, que son significativas o a veces dolorosas en algunos pacientes. El DBS ya tiene muchos años, los resultados han sido positivos para el temblor, para la rigidez, para la marcha. Esto puede mejorar lo que es la duración del efecto de levodopa en los pacientes durante el día, así como también en algunos pacientes se puede llegar a reducir los miligramos de levodopa que se ocupa en estos pacientes. Otro tipo de cirugía para Parkinson, la enfermedad de Parkinson es colocar el estimulador, pero en vez de colocarlo dentro del núcleo subtalámico, pues ahora en el globo palio interno, que también tenemos unas coordenadas específicas para ello, pero hay que modificarlas con imágenes, con resonancia, dependiendo de la anatomía de cada paciente. Y en este caso, es otro ejemplo donde estamos viendo ahora, es la cápsula interna, una vista coronal coronal de lo que es la imagen del mapa de Schottermer-Warren. Y estamos viendo aquí es el putamen, el pálido globo pálido lateral, el globo pálido medial. Este es lo que es el nervio óptico, lo que es el tracto óptico por debajo de lo que es el globo pálido. Entonces, al colocar el electrón a esta zona, estamos muy cercanos a lo que es el tracto óptico en esta parte. Ahí los resultados de la estimulación con globo pálido son muy similares a lo que es la estimulación con el núcleo subtalámico. Uno a veces puede decidir en un target o el otro, dependiendo de cada paciente en particular. También temblor esencial es otra patología muy significativa. Podemos decir que más frecuente que el temblor por Parkinson, que la enfermedad de Parkinson. Esta es una enfermedad por lo general autosómica dominante de penetrancia variable. Hay casos esporádicos. Podrán ustedes haber visto familiares o amigos con un problema de temblor. En la familia puede haber temblor. Y entonces, en algunos se hace muy significativo y puede ser muy incapacitante para no poder escribir, para no poder tomar alimento, tomar líquidos. Tienen que usar un popote para poder comer una cuchara pesada. Si no lo hacen de esa manera, pues es muy difícil para algunos pacientes hacer sus actividades diarias. Se estima que tenemos una prevalencia de alrededor de 400 a 5.000 casos por 100.000 habitantes, 4 millones en Estados Unidos aproximadamente. Y puede ser severamente discapacitante. Hay medicamentos que se pueden utilizar como propanolol, primidona, agavapentina, otros antiepilépticos, Kepra, etc. Pero cuando no hay una respuesta a esos medicamentos, hay otras opciones que podemos ofrecer en estos pacientes. Hay un tipo de escalas que se pueden hacer para poder evaluar la severidad del problema. Y esto es como una, imagínense como el homúnculo de Penfield para lo que es el área motora sensitiva también. Pues hay una manera de este tipo, un homúnculo para lo que es el tálamo. Entonces aquí tenemos la cápsula interna. Este es el tálamo. Aquí está la parte medial y hacia acá la parte lateral. En el tálamo le menciono los núcleos. Hay varios. A la parte más anterior son los núcleos motores, llegando más posterior a los núcleos sensitivos. El punto que queremos localizar es este punto de medio, el BIM, el Núcleo Ventrales Intermedios, que es en la parte central donde podemos llegar a localizar la zona de la mano, que es el más favorable para poder llegar a tener un control en el temblor en estos pacientes. Entonces en esta zona donde queremos colocar el estimulador. De la misma manera, como mencioné previamente, la línea intercomisural de la comisura blanca anterior y posterior, llegamos más en la, si dividimos esa distancia en el 25% de la comisura posterior a la anterior y vamos lateralmente, como ven aquí en las jornadas, pues podemos localizar el target ideal para la colocación del electrodo. De la misma manera, si está muy por delante, puede llegar a afectar una función motora. Si lo tenemos muy por detrás, puede haber parestesias también faciales, etcétera. Si lo ponemos muy lateral, puede haber problemas para lo que es la contractura por estar acercado a la cápsula interna. Es un ejemplo de un video. Este es antes del estimulador, durante la cirugía. El paciente trata de escribir y con lo que acaban de ver es imposible. No puede escribir el paciente, no puede comer por sí solo, hay una discapacidad funcional severa. Y justo durante la cirugía, después de la colocación del electrodo, es lo que tenemos. Entonces, 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 este es el ejemplo, es el papel que estaba escribiendo el paciente en aquella cirugía. Entonces, muy drástico el cambio. En pacientes con temblor esencial, cuando es muy severo, muy distal, la mejoría es inmediata. Entonces, muy satisfactorio poder ver cómo mejoran estos pacientes en estos casos. Hay otras opciones para DBS, también lo que es el gamma knife, la radiosirugía por gamma knife. Más recientemente, lo que es el ultrasonido de manera focal, que es otra opción más reciente que también se puede utilizar. Y DBS para distonías, tenemos que hay el problema de distonías, también es muy significativo. Aprobado por la FDA al DBS para estos pacientes desde el 2003. Y hay algunos que pueden tener, la mejoría no es tan buena como para Parkinson, como para temblor esencial. Y la mejoría puede ser gradual. Cuando se coloca una batería para ellos, se drena más rápido porque ocupan unos parámetros de estimulación muy altos en estos pacientes. Los candidatos, una distonía focal como la tortícolis secundaria, pero el mejor de los pacientes que pueden mejorar en estos pacientes puede ser lo que es la distonía primaria. Cuando son portadores del EGEN DYT1. Y esto se puede colocar de manera bilateral. Pero de manera general, el resultado no es tan bueno como en Parkinson o como en temblor esencial. Etapas quirúrgicas para la colocación del electrodo. Hay dos etapas. Una en la que se coloca primero el electrodo craneal y posteriormente la batería. Se puede colocar con un marco de estereotaxia, sin el marco de estereotaxia, con el microregistro, sin microregistro, etc. Hay varias formas que bajo los últimos 20 años ha habido modificaciones y nuevas técnicas, nuevas aplicaciones tecnológicas. Diferentes marcos de estereotaxia que menciono. Aquí es uno de los antiguos. Este es uno de Zamorano de Ullovni. Este es el del Excel. CRW. Este es un grupo, un aparato robótico. Estos dos de abajo son basados en robot que también se pueden utilizar. Y este es el frameless, uno que no se utiliza un frame en estos casos. La planeación se hace por las imágenes de resonancia previa. Se tiene que planear estar seguro de que la trayectoria esté alejada de cualquier vaso sanguíneo. No menos de dos a tres milímetros cercana a la trayectoria de un vaso sanguíneo para evitar un problema de sangrado. Es la, digamos, distribución del quirófano. Donde tenemos la cama del paciente, lo que es el área donde colocamos el, movemos el aparato de tomografía. Si no tiene una tomografía, bueno, pues hace la colocación del estimulador, termina y van al tomógrafo posterior a la cirugía. La colocación de los campos, del marco estereotáctico. Hay un pequeño aparato que si colocamos el electrodo tenemos que estar seguros cómo se fija. Entonces hay un aparato como este que nos favorece a fijar el electrodo al final de la cirugía. Esto es basado en el, en lo que es el frameless, el sistema frameless que no coloca un marco de estereotáxia. Donde el paciente incluso despierto puede mover un poco la cabeza. Aquí el ejemplo tiene la mano izquierda, el frame y del lado derecho no hay un frame. Entonces la cabeza del paciente está un poco más libre. Un tipo especial de anestesia que se tiene que realizar para pacientes que tienen una cirugía que están dormidos. Luego lo despertamos y volvemos a dormirlos durante, durante la cirugía. Y aquí es una forma de, de cómo llegar a ser el target y con base del sistema de navegación, cómo llegar y planear la trayectoria para colocar el electrodo en la parte profunda. El microelectrodo, como ven aquí, este está colocado un pequeño electrodo. Probablemente en su laboratorio de fisiología se acordarán de una estimulación eléctrica para algunas células. Entonces, imagínense algo similar. El electrodo de este tipo llega profundo hasta la zona donde vamos a llegar al núcleo subtalámico o al tálamo, al globo pálido. El diámetro es de 33 micras. Una neurona en general puede ser alrededor de 90 a 100 micras. Entonces puede llegar uno a ser registro intracelular único de células que están dentro del tálamo o llegando incluso más profundo. Entonces es una, como agrandando la imagen de lo que es el microelectrodo de registro para hacer el mapeo intraoperatorio. Y es una computadora especial para poder hacer la identificación de las ondas que mencionaba previamente. Cuando ya identificamos el núcleo, especialmente que vamos a colocar el electrodo, se coloca el DDS, como vieron previamente. Y ya se coloca y se pone un pequeño clip plástico que asegura en el trépano donde está el electrodo para evitar que se mueva, que se jale, que haya algún movimiento en esa zona. Entonces son los pasos para poder quitarlo y después se coloca esta pequeña como tapa que sella y que hace que el electrodo no se mueva de esa zona. Posteriormente, esta parte de la cirugía, bueno, se va a hacer la colocación de la batería. Si la localización del electrodo es excelente, la estimulación va a ser excelente. Si la localización es buena, la estimulación va a ser buena. Si la localización no es buena, la estimulación no va a ser adecuada para este paciente. La segunda etapa que les mencionaba es la batería. Esta se puede hacer ya bajo anestesia general. Se coloca por debajo de la clavícula. Puede ser una batería o dos baterías y se colocan los electrodos viniendo los dos hacia un lado o uno a cada lado también. Complicaciones las hay. Complicaciones son bajas. Mencionamos siempre que son menos de un 3 a 5 por ciento. Como cualquier tipo de cirugía, siempre puede haber complicaciones, pero son relativamente bajas. Entonces, en muchos pacientes se tiene que tener un buen balance entre el beneficio y el riesgo de los tratamientos. Un riesgo de sangrado es un poco mayor del globo pálido interno porque esto tiene un poco más de vasculatura, el globo pálido interno, y se encuentra que hay un poco más de sangrado en el globo pálido interno que en el suelo incluso talámico. Pero mencionamos otros riesgos de desconexión, de fractura, etcétera. Entonces, hay que saber cuándo detectar un problema que se origina a partir de la colocación del electrodo. El inicio de la estimulación no es inmediato. Se hace una prueba intraoperatoria, pero para iniciar la estimulación de manera general, pues son aproximadamente unas 3 o 4 semanas después, donde ya el neurólogo de muñeces normales hace lo que es la modificación de los parámetros de estimulación. Y después, por lo general, de unos 3 meses, puede pensarse que puede tratar de reducirse las dosis de algunos medicamentos, como la levodopa en estos pacientes. Los electrodos pueden tener cierta configuración, la estimulación. Entonces, nos referimos a ello, que se llama monopolar o bipolar. Significa simplemente que uno puede tener el electrodo negativo dentro de lo que es el estimulador en el cerebro, y la batería va a ser el positivo. La estimulación bipolar, cuando ocupamos los contactos del DBS dentro del núcleo subtalámico o del tálamo, hacemos el polo positivo y negativo ahí adentro. Entonces, hay varias formas de hacer el ajuste de la estimulación para cada paciente. Y modulación, por eso se llama neuromodulación. El mecanismo exacto del DBS es todavía, a pesar de que está aprobado por la FDA, mundialmente reconocido, que trabaja y que es efectivo, pues el mecanismo exacto se hace una hipótesis de que es un incremento de estimulaciones en algunas zonas y alguna reducción de la excitabilidad en otras zonas. Cuando se hace una resonancia funcional en algunos pacientes, hay activación en diferentes áreas, pero no se tiene una zona específica para decir, o únicamente afecta esta vía de los ganglios de la base. Entonces, ¿qué podemos tener a futuro? Ahora vemos qué puede pasar en el futuro, pues unos avances muy importantes que en su generación, la generación de ustedes les va a tocar ver posteriormente. Problemas psiquiátricos, problemas de adicciones, de obesidad, que ahorita están en estudios para poder saber si algunos pacientes pueden tener cierto beneficio de estos procedimientos. Hace algunos años se veía que no era adecuado para epilepsia, actualmente ya está probado y se encuentra que hay un buen resultado de estimulación cerebral profunda para algunos pacientes con epilepsia. Hay otros tipos de cirugía de epilepsia que se pueden hacer, receptivas o estimulación, colocación del nervio vago, etc. Y este es uno de los manejos que se hace para epilepsia refractaria, que puede ser focal o generalizada, y en ellos se encuentra un gradual incremento del control de crisis convulsivas también en el núcleo anterior del tálamo. En pacientes para problemas como depresión o trastorno obsesivo compulsivo, otro target es lo que es el núcleo accumbens. Aquí lo ven a un corte coronal en esta imagen, donde pueden ver el núcleo caudado, el putamen, el cápsula interna, el brazo anterior de la cápsula interna. Y el electrodo, como se ve en esta zona, pues es más que nada colocado a lo que es la trayectoria del brazo anterior de la cápsula interna y es todavía no colocado de manera general, pero hay resultados muy positivos en el tratamiento de estos pacientes. También para dolor crónico, para adicciones. Imagínense, el problema que hay en adicciones a nivel mundial es terrible. Entonces, es una esperanza para manejo de algunos pacientes a futuro. Entonces, viendo que esto es algo muy importante, esta área se llama como lo que es la neurocirugía funcional para dolores y problemas incluso psiquiátricos, etcétera. Pero hay que tener en cuenta este otro tipo de historia dentro de la neurocirugía funcional. Brevemente, el doctor John Fulton era un neurofisiólogo que en el 35, en 1935, estaba trabajando con unos chimpancés en experimentación para poder manejar algunos trastornos en los chimpancés como agresividad en algunos de estos chimpancés. Modular su actividad. Gas Moniz, un neurólogo y neurofisiólogo de Portugal, él estuvo en un congreso donde John Fulton presentó su trabajo en Londres y basado en lo que vio del trabajo de Fulton, dijo, bueno, yo voy a hacer este trabajo también para pacientes con ciertos problemas psiquiátricos y desarrolló lo que es la leucotomía frontal, que él se asoció con un neurocirujano también de Portugal, Almeida Lima, y empezaron a realizar el procedimiento. Por este trabajo, él ganó el premio Nobel en el 49, no por otros avances como fue el desarrollo de la angiografía cerebral. Y Walter Freeman, un neurólogo de George Washington University, él también viendo el trabajo de Gas Moniz, que lo publicó en una revista portuguesa, se interesó en ello y dijo, bueno, yo lo voy a hacer aquí en Estados Unidos, y empezó a hacer los procedimientos. Entonces, se asoció con James Watts, otro neurocirujano, y empezaron a hacer el procedimiento, como ven en esta imagen, una perforación en trépano, la leucotomía frontal, y después el doctor Watts no estuvo de acuerdo en seguir haciendo los procedimientos con Freeman, y Freeman dijo, bueno, yo lo voy a hacer solo. Entonces, como ven en esta imagen, lo estaba haciendo a través de la órbita y fracturando la órbita y haciendo la leucotomía frontal. Se degeneró el procedimiento, el beneficio, y se empezó a realizar de manera indiscriminada, desafortunadamente. Y si lo ven aquí, hasta aquí está el doctor Freeman, viajando por Estados Unidos en una van para hacer el procedimiento, incluso en las cocinas de algunas familias. ¿Por qué un niño tuviera simplemente un problema de trastorno de hiperactividad o por un problema de conducta? Incluso aquí en la familia Kennedy, Rosemary Kennedy, tuvo ese procedimiento realizado por Freeman, donde afectó su vida permanente. Desde ser una pequeñita adolescente, la afectaron por algún problema de su conducta, y la afectaron de manera permanente terriblemente. Entonces, hay que tener en cuenta el antecedente de lo que es la neurocirugía, de psicocirugía, que es como un capítulo negro de la neurocirugía, de la neurología, de la neurofisiología, que no se quiere volver a repetir. Actualmente, para problemas psiquiátricos, de depresión, etc., se puede realizar, pero basado en estrictos protocolos de investigación en los cuales se tengan todas las medidas de seguridad, de bioética, para prevenir cualquier tipo de problema o volver a repetir la historia que tuvimos anteriormente. Entonces, pudiera pensar que solo es para aliviar el sufrimiento, mejorar la calidad de vida en algunos pacientes, incrementar funciones normales, pero no por otras razones. ¿Qué podemos ver también a futuro? Pues, poco a poco vamos viendo los avances. Lo que ustedes verán a futuro va a ser algo mucho mejor con lo que es el avance de la robótica, miniaturización de cierto tipo de electrodos, la colocación en zonas más precisas, etc. Lo que ustedes verán en 20, 30 años, no se compara a lo que vemos ahora. Entonces, yo creo que hay un gran futuro en particular para esta área de la neurocirugía. Podrán haber visto probablemente en las noticias lo que es el Neuralink de Elon Musk, que hace lo que es la colocación de los electrodos en algunos animales ahorita en puercos, como en experimentación. No hay ningún tratamiento ahorita, ningún estudio clínico actualmente en pacientes acerca del Neuralink. Esto puede venir a futuro con el avance y con las capacidades de poder hacer cierta investigación de manera rápida puede favorecer algo en el futuro, pero hay que tener en cuenta lo que mencionaba previamente. No hay que tratar de avanzar a pasos agigantados, sino hay que tener una buena metodología para cada uno de estos problemas. Es una carta de un paciente que me hizo posterior a una cirugía de Parkinson, de DBS por Parkinson. Y ustedes ven a un paciente con Parkinson, tiene temblor, tiene problema para caminar, etc. Pero todas las actividades que puede mejorar con la colocación de un electrodo, cuando tenía sus medicamentos, etc., lo pueden ver aquí en el listado, que parece que son muy sencillas, pero es un cambio significativo en su capacidad de vida. El tiempo para bañarse es menor, menciona. Se puede poner ahora sus calcetines también. Puede hacer su aseo personal, el escribir lo puede hacer nuevamente, el poder envolver cosas, apretar algunos botones en el teléfono, el temblor también se le mejora para poder manejar el mouse de la computadora, el cerrar las bolsas de su mandado también, ver la televisión, poder alcanzar a levantar a su pequeña nieta de 12 meses, que ya lo puede hacer ahora con gusto. Entonces, el cambio que pueden tener es muy, muy significativo. Entonces, hay que identificar cuáles pacientes pueden ser candidatos porque se les puede mejorar muchísimo la calidad de vida en estos pacientes. Entonces, como conclusiones, la neurocirugía funcional tiene un futuro muy amplio. Dentro de todas las áreas de neurocirugía que manejamos, una de ellas que va de la mano con los avances tecnológicos es la neurocirugía funcional. Esto va a mejorar con el paso del tiempo y yo creo que a ustedes les va a tocar ver una revolución muy importante al respecto. Es importante. Obviamente, uno quisiera tener todos los aparatos, todo el equipo, no se puede. Obviamente, hay cosas que son muy costosas, pero hay que utilizar los recursos disponibles para poder ver qué podemos ofrecer a algunos de nuestros pacientes. Finalmente, un consejo personal. Esa es mi última diapositiva. Hay que pensar en ponerse metas a corto y largo plazo, tener un balance adecuado de su vida personal, profesional, familiar. Hay que aplicarse a lo que se tiene que hacer a cada día, la planeación de las metas que tienen que hacer, de la clase de este examen, el que sigue, etcétera. ¿Qué tengo que hacer para llegar a tal meta? Hay que trabajar en equipo. Es fundamental. Hace una foto de mi equipo en la Escuela de Medicina. Van a conocer a algunos de nuestros médicos ahí, el doctor Francisco Sandoval, el doctor Rodolfo Delgadillo, la doctora Sonia Martínez, mi esposa, el doctor también Francisco Cernabella también. Entonces, es importante trabajar en equipo para poder avanzar ahorita en la residencia, su examen nacional, etcétera, planear a futuro, tener diferentes planes y hay que soñar, hay que tratar de alcanzar todo lo que se proponga. Entonces, espero que les haya sido de utilidad y estamos disponibles para cualquier pregunta. Doctor, muchísimas gracias por su ponencia. Una licencia magnífica y por toda su experiencia, de verdad, estamos muy honrados de que esté con nosotros, que nos haya dado esta plática sumamente interesante y pues estará viendo, si Dios nos da licencia, varias caras familiares que se acerquen a sus redes sociales, que tengan preguntas y demás. Y antes de pasar precisamente a la parte de preguntas, vamos a dar la palabra clave, que es distonía. La palabra clave de esta ponencia es distonía. Y ahora sí, doctor, pasamos a las preguntas. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muy bien. Pregunta Samuel Zamora. En la actualidad, ¿hay patologías que estén en proceso de ser aprobadas para tratarse con estimulación cerebral profunda? Sí, bueno, lo que es adicciones es un punto que por lo pronto está en etapas de experimentales todavía, en diferentes centros en Europa en particular. Ahorita se puede aplicar en otras áreas de presión, pero bajo estudios, protocolos de investigación también. Trastorno obsesivo-compulsivo ya se puede realizar. Y hay algunos tratando de localizar algunos targets para otros problemas. Como mencioné anteriormente, problemas de obesidad, problemas alimentarios, también enfermedad de Alzheimer. Hay algún protocolo también que se realiza por parte de la Universidad de Toronto, por el doctor Andrés Lozano, en el cual está todavía en investigación para saber qué efectos puede haber. No sé, en enfermedad de Alzheimer, como es algo diferente, complejo, atrofia otras cosas que involucra. Parece que no hay un efecto muy significativo, pero pues sí, hay diferentes tipos de opciones. Yo espero ponerse a pensar que pudiéramos ofrecer algo a pacientes con problemas del tipo de obesidad, depresión severa. Estamos hablando de depresión, pacientes que fallaron a lo que es la terapia electroconvulsiva, que fallaron a lo que son diferentes medicamentos, que fallaron a la estimulación del nervio vago, etcétera. Y cuando me tocó participar en alguna de estas cirugías, en el protocolo, en el proyecto de investigación de Cleveland Clinic, es muy significativo ver un paciente que está deprimido 100%, prácticamente llorando. Se coloca el estimulador durante la cirugía, el paciente está sonriendo durante la cirugía, con diferente ánimo, etcétera. Entonces, es muy significativo lo que se puede ofrecer, pero obviamente, como mencioné, hay que tener la precaución, y ser muy cauto de cómo se puede realizar bajo los proyectos de investigación. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Pregunta Mónica Gallegos. Buenos días. ¿Qué porcentaje de éxito tiene la estimulación cerebral profunda en pacientes con epilepsia? Está estimado, de acuerdo al SANTE trial, SANTE trial es aproximadamente de un 50 a un 60%, 65 aproximadamente, y esto no es tan pronto después de la cirugía, esto va a ser posterior de la estimulación, hasta unos seis meses aproximadamente. Entonces, hay que pensar qué tipo de efecto durante un tratamiento de epilepsia se tiene, hay una escala de Engel, la clasificación de Engel, para saber qué resultado se tiene del control de crisis, y entonces hay un número, pacientes que tienen crisis frecuentes, 50 crisis al día, etcétera, la reducción de crisis que se puede tener puede ser aproximadamente de un 50 a 60%. Obviamente, en pacientes con epilepsia, el mayor problema que uno tiene que pensar es el evitar lo que es el SUDEV, el fallecimiento súbito por crisis convulsivas, y obviamente en pacientes como ellos, es importante considerar estas opciones. Muy interesante, doctor. Muchas gracias. Pregunta Luis Miguel Gutiérrez Jiménez. Muy interesante. ¿La mejoría suele conservarse con el pasar del tiempo, o puede disminuir la respuesta por sensibilización neuronal? Sí, muy buena pregunta. Perfecto. En la enfermedad de temblor esencial, se mantiene persistentemente. Es bien importante y muy bonito que el paciente inmediatamente después de la cirugía puede mejorar. En la enfermedad de Parkinson es diferente porque hay otros elementos asociados. Se puede controlar, pero el progreso de la enfermedad va a continuar en la enfermedad de Parkinson. Lo que mejora es ciertos síntomas motores, pero el progreso de la enfermedad no se elimina con la colocación del estimulador cerebral. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Pregunta Paulina Rosas R. Buenos días, doctor. ¿La estimulación cerebral profunda se ha aprobado en pacientes con síndrome de Tourette? Está aprobado de manera humanitaria. Si se puede realizar, uno puede solicitar, en este caso, trabajando aquí en Estados Unidos, a la FDA una excepción humanitaria donde dos psiquiatras hagan la revisión del paciente, independientes que estén de acuerdo que tiene un problema intratable. Los tics pueden ser persistentes, motores que se incluso pueden golpear, etcétera. Puede mejorar para los síntomas motores. El target es el globo pálido interno. Y la otra parte, la revisión por psiquiatría, tiene que revisarse por movimientos anormales, neurólogo, especialista en movimientos anormales. Y si todo concuerda, se solicita la autorización. Y si es autoautorizado, se puede colocar. Aquí depende, hay varios grados. Hay grados muy leves de lo que es el Gilles de la Tourette. Hay grados más severos. Entonces, estos pacientes con grados más severos son los que pueden llegarse a favorecer con este tratamiento. Porque algunos pacientes con los tics tan violentos pueden llegar a tener fracturas cervicales, se golpean, etcétera. Este procedimiento no se hace despierto, tiene que hacerse bajo anestesia general. Entonces, en algunos puede haber mejoría, pero no hay una publicación que te vaya a decir o tenemos 100 pacientes que se realice el procedimiento. No, porque son esporádicos cuando se puede realizar y es analizar el resultado de cada paciente. Entonces, no hay un dato para decir si la mejora es de un 70% o de un 50%. No hay una publicación al respecto. Claro, por supuesto. Muchas gracias. Y ya por último, pregunta Alex Quesada. Doctor, ¿qué camino se debe tomar para, como usted, trabajar en el extranjero? Uy, esa es una muy buena pregunta. Hay que planear otra plática un día de estos, ¿no? Entonces, aquí es importante, bueno, pues, ver a dónde se quieren ver, ¿no? Si hay que planear. Yo quiero trabajar en mi ciudad, en Aguascalientes, o en el DF, donde sea. Pero tener la meta, bueno, para llegar a trabajar, por ejemplo, en Europa, tengo que ver qué exámenes tengo que tomar para revalidar después de tener mi carrera en medicina. Tratar de, digamos, indagar, investigar a dónde me puedo ir a hacer alguna estancia en Europa, en España, o etcétera, a Alemania, para poder irme a otro lugar, el idioma, aprender el idioma, obviamente. Para acá en Estados Unidos, después de uno que estudia la carrera en medicina, hay que, tiene que hacer unos exámenes. En México, uno nada más hace el examen nacional de residencias para diferentes especialidades. Para venir aquí, tienes que hacer, te das de cuenta que son como tres exámenes nacionales. El USMLE, que es el Step 1, que es para ciencias básicas. El Step 2, que es de ciencias clínicas. Step 2, que es CK, Clinical Knowledge. Había uno que es el Clinical Skills, pero ya está cancelado, afortunadamente. Entonces, tienes que hacer menos exámenes. Y luego, después, para la licencia total, es el Step 3. Entonces, si tú haces la escuela de medicina en México, la Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene reconocimiento por el Directorio Mundial de Escuelas de Medicina de la OMS. Entonces, puedes venir para algún programa acá en Estados Unidos, pero después de pasar los exámenes, y obviamente tratar de hacer una rotación en algunas instituciones para poder tener cartas locales de recomendación de la especialidad. Entonces, todo es posible. Es bien posible. No lo vean como que es imposible. Definitivamente es posible. Hay que nada más enfocarse muy bien qué es lo que desean y ir trabajando bajo esa meta. Porque si te esperas, o bueno, estoy acabando mi escuela de medicina y en el futuro haré, etcétera, los exámenes, bueno, hay que investigar qué se tiene que hacer para no decir, bueno, hubiera hecho esto anteriormente, ¿no? Y si hay tiempo y hay interés, pues habrá que investigarlo con tiempo, ¿no? Pero a donde quieran ir, lo van a poder hacer definitivamente. Por supuesto, muchísimas gracias por la información. Nos pudimos dar cuenta y creo que todos coincidimos en que es un verdadero ejemplo y de verdad estamos muy agradecidos de que haya estado con nosotros, doctor. Muchísimas gracias por la información, por todo lo que compartió con nosotros y por supuesto va a quedar para una plática pendiente acerca de toda su trayectoria y cómo lo logró, doctor. Muchísimas gracias. Y nos encantaría, si nos permite, doctor, poder proyectar algo. Ajá, déjame. Ajá, sí, sí, por favor. ¿Y tú el stop sharing aquí? Ajá, por favor. Y, ok. Muchas gracias, doctor, porque le queremos en este momento proyectar y posteriormente enviar a su correo un reconocimiento por su participación, por su ponencia, por todo lo que nos ha enseñado el día de hoy. Muchísimas gracias. Mil gracias, muy amables y éxito en el congreso. Muchas felicidades que son muy, muy interesantes todo lo que han logrado y les deseo lo mejor a cada uno de ustedes y hay que seguir adelante. Echenle muchas ganas, ok. Muchas gracias, doctores. Gracias a doctores como ustedes que nos traen esta información que se pueden armar estos congresos. De verdad, muchas gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias.